Los cazafantasmas Edgo y Lele, las almas secretas Secret Family Nosotros sí que somos los cazafantasmas Hebreo El 3 en 1 Lele, el alma secreta Nosotros somos los cazafantasmas Tu lo sabes Nuestros guantes no tienen ganchos Y somos como Videlju Nos mencionan 3 veces y les llamamos cazas No hay tubo que deliga Y esa es la preocupación Se nos pegan como hormigas Pa' copiarnos la canción Pero no les queda igual No les queda igual Muchos gastan su saliva Y se escuchan tan mamón Sáquenselo de la boca Yo sé que estamos cabrón Pero no les queda igual No les queda igual Andan probando Sony Y no han probado ni un 22 Saben que si me pongo pa' ellos Los mato a los dos Yo soy el real killer El assassin serie Haciendo garras pero se les caiga su miniserie Cabrones yo puedo vivir to' mi live escribiendo Vi que estén frutao' Pues que los entiendo No han chambiago una corta Y recotao' porque tienen torta Solo de un men dos añitos Y verá quién me soporta A él loca A él de la real movie Ahora en él nos están tirando Hey Chucky y Scooby Mejor señorita Háganse un dubias Quédeme claro Y no me estén tirando puyas Que hace tres meses que tengo la suya Estoy matando la liga Desde que tú eras un charro Desde que viví hasta entre tu carro No te hagas el loco Que yo si te doy uno poco Ahora no hay quien do' capo ni A él de quien do' pito No hay grupo que de liga Y esa es la preocupación Se nos pegan como hormigas Pa' copiarnos la canción Pero no les queda igual No les queda igual Muchos gastan su saliva Y se escuchan tan mamón Sáquenselo de la boca Yo sé que estamos cabrón Pero no les queda igual No les queda igual No les queda igual En su web se les frenó En su cara les suena Los dos treinta a treinta Y su carrera les frenó Homo el problematic Tengo un automatico Ando en la formática Causándoles pánico Del latico Usa el gance La saco en la cara Y se pando Con cuatro flack encima Y los cazafanchamos Un piniento Un barra que invierte en su carrera Ustedes no sirven nosotros Si quemamos carreteras Por la mano Y el peine lleno lleno de balas Te metes con nosotros Le llegamos a tu sala Mis balas Ya tienen nombres y direcciones Tienen suerte que esto es solo canciones Muchas municiones Y corazón de más pa' la guerra Endo y le le va a conquistar la tierra Si la boca no cierra Los van a picar la abeja Yo si que meto mano papi Yo no doy queja Secret family Tuve kiosco y tienda Y nunca llame a un bichote Pa' que lo mío defienda Entienda Meterse con nosotros es rip Y el próximo intro te lo hacemos a ti No hay tubo que de liga Y esa es la preocupación Se nos pegan como hormigas Pa' copiarnos la canción Pero no les queda igual No les queda igual Muchos gastan su saliva Y se escuchan tan mamón Sáquenselo de la boca Yo sé que estamos cabrón Pero no les queda igual No les queda igual Esgo y Lele Las armas secretas Con el flow Hebraneo Con casa fantasma Oíde Nosotros somos los cuatro casa fantasma Adenas ya veo que esto es música porque Tú sabes Yo mi coro Nosotros somos la familia de la guerra Y ahora es un flow Lo duro Tu sabes que somos duro El alma secreta Nosotros somos los casa fantasma Oíde Tu lo sabes